Hoy os voy a mostrar el parque de los almendros un parque situado en España hermosos árboles este que tengo frente a mí es un algarrobo no, no, no vamos a hablar de los almendros mi ciudadano es muy importante se enfurecer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.